Amigos, al rey emérito le vuelve a sonreír la suerte y la Fiscalía Suiza archiva el caso sobre la donación de 65 millones de euros a Corina Larsen. El emérito ha manifestado después que lo entienden perfectamente, que es normal que lo hayan archivado, porque él lo único que hizo fue si una donación de 65 millones de euros, pero para una fundación que estudiaba el Corina virus. Que tanta guerra nos está dando. O no era Corina, era Corona. Si es que está mayor.